Adivinen que, tenemos eléctrica hoy Bienvenidos mi gente a mi canal de YouTube En esta muestra vamos a conocer dos de los modelos más populares que Tesla tiene vendido ahora mismo aquí en los Estados Unidos Y creo que alrededor del mundo Tenemos este lado, la Tesla, la modelo Y pero en su versión Performance o versión deportiva Y la modelo Y pero en su versión Long Range Acompáñame a conocerla En el frente, vemos este diseño minimalístico que ellos han tenido Eliminando lo que es la parrilla en la parte de adelante No la necesita, ya que este carro no usa un enfriamiento convencional como lo utilizaría un vehículo de gasolina Tiene una pequeña entrada en la parte de abajo El cual le permite tomar aire para la batería Y así ayudarla a tenerla a una temperatura óptima En la parte de adelante, acuérdense que no tenemos motor Sino lo que tenemos es otro baúl pequeño El cual nos permite llevar hasta un bulto de maletero Un poquito más grande en esta parte de adelante La llave, contrario a muchos vehículos convencionales que usan un control remoto parecido a este Tesla se ha decidido siempre ahora por eliminar esto y usar solamente tu teléfono ¿Cómo se abre tu vehículo? Ya que está configurado al perfil mío Lo que voy a hacer es lo siguiente Normalmente, mi teléfono a los bolsillos Me acerco al vehículo Mi dedo Y ya el vehículo sabe que yo estoy próximo a él Y que lo voy a manejar A la hora de entrar Ya mi pantalla está preparada para pedirme si voy a arrancar O si lo voy a poner en marcha o qué voy a hacer con el vehículo La aplicación me permite controlar todo lo que yo necesite de mi vehículo Desde, puedo abrir el maletero Podemos ver también como en la app se ve el maletero abierto Puedo también, si necesito, abrir, cerrar Abrir o cerrar mi vehículo Puedo hacer que las luces me parpadeen En caso de que yo esté en un parqueo y necesite encontrar mi vehículo Puedo hacer que suene la bocina Puedo bajar las ventanillas Si las dejo pisadas Para que el vehículo se ventile Puedo abrir también el maletero trasero De manera automática A través de la app Puedo controlar El clima Como pueden ver aquí En esta parte Yo puedo controlar Esta versión viene Con los asientos Tanto Con calefacción Los de alantes Como los de atrás Los cinco asientos Traen Calefacción Puedo controlar El aire acondicionado De ella Así como todos Los Asientos Y como se Enfría Si en un día caluroso O en un día frío Lo puedo prender Y lo puedo apagar Por el lado La versión performance Viene equipada Con Aros 21 Tenemos en esta parte También Esto lo traen Todos los vehículos Tesla Tenemos una cámara Que mira para la parte de atrás Para el sistema de seguridad Tenemos otra cámara En la parte de arriba Aquí Y también tenemos Una llave Que es parecida A una tarjeta de crédito El cual Se la acercamos En este pilar De aquí Cuando nosotros No queremos darle Acceso completo A alguien Pero necesitamos Que muevan el vehículo O que te lo parqueen En la puerta Tengo mis controles De la ventana Para yo salir De la puerta O abrir mi puerta Es de manera electrónica Pongo mi dedo Y esto abre la puerta De manera Electrónica Ahora Que pasa Si la batería Se muere del vehículo Yo me quedo estancado Dentro del vehículo No Tesla pensó en esto Y hizo Que el vehículo Tenga Un Manubrio De manera mecánica El cual Si en cualquier caso De que la guagua Se esté actualizando Y la puerta No abra Sencillamente Yo jalo esto Y mi puerta abre Vi una muchacha En estos días En TikTok Que dijo Que se quedó Dentro del vehículo Mientras el vehículo Se actualizaba Lo único que tenías que hacer Era levantar Esta manija Y tu vehículo abre El interior Algo que Ellos hicieron Fue eliminar El centro Del tacómetro Ponerlo en esta parte De aquí Tenemos una pantalla De 15 pulgadas Donde tenemos Todo el control Del vehículo Todo lo que vamos a hacer Todo lo que necesitamos hacer Desde Nuestro Control de clima Las ventanillas No son controladas Manualmente Sino que yo puedo Tomar con mi dedo Y redireccionarlas A donde yo quiera Que la parte frontal Lo haga Tengo calentador También En el volante Como Yo puedo dejar Que ella lo haga De manera Automática Tengo mi control De navegación En esta parte De aquí Puedo también Controlar mi vehículo Atención al detalle El vehículo Es blanco afuera Tiene los calipers rojos Con los aros negros Y de esta misma manera También ellos Lo han incorporado A el sistema De entretenimiento Tengo en esta parte Los calentadores De los asientos Si necesito Usar mi música Lo puedo usar aquí Si necesito Ver los controles Que teléfono Está conectado Lo puedo hacer Aquí también Puedo ver también Como ustedes pueden ver Mi camarógrafo Y mi ayudante Las dos cámaras De las laterales Como les mencioné Así como En la parte de atrás Tenemos aquí Lo que es Nuestro Sentry Mode La guagua Permite Que tú Graves Lo que pasa Alrededor de ella 24-7 Y esto Se le manda Un reporte A el dueño Ok Dale Pedro Otra característica Ya que tengo Mi vehículo No tiene un encendido Sencillamente Que el vehículo Detecta Cuando ya la llave Como estuvimos hablando Está adentro O yo estoy Próximo al vehículo ¿Cómo lo hago? Ahora Yo necesito Ponerlo en marcha Porque voy a salir Una vez que yo pongo Mi pie sobre el freno Hay otro punto de seguridad El cual el vehículo Ahora te pide Un pin El cual Si no se lo pones El vehículo No enciende Aún yo teniendo la llave ¿Qué implica esto? Vamos a ver No lo puedo mover Hasta que el dueño Introduzca su pin De manera correctamente Y ahí el vehículo Entonces abre A salir Detalles en el diseño Si abro la puerta De este lado Podemos ver Como se abre la puerta Del conductor Todo lo que yo haga En el vehículo Lo vamos a ver Despejado Aquí Para que lo podamos ver Si cierro la puerta Ven como ahora la cerró Totalmente Atención al detalle A través de la gente De Tesla Vamos En la navegación Tesla tienen Su propia interfase Que ellos mismos Han diseñado Ahora Si yo necesito salir Yo ahora mismo Estoy en Boston Y necesito salir A Nueva York Yo puedo poner Y decir Ok Mi viaje Va a durar X o Y cantidad Y lo único Que yo necesito hacer Es Toparle a la pantalla Vengo a esta parte De aquí Y busco Cuáles son Los supercargadores Los supercargadores Cargan mi vehículo De una manera Más rápida Y esto hace Que el tiempo Que yo esté parado Sea menor Si le doy aquí Me va a mostrar Ahora La ruta Al supercargador Y me va a decir Yo tengo 67% De carga Cuando yo Llegue Al cargador Yo voy a tener 66% O sea que estima El porciento De carga Que yo voy a tener Al llegar Al cargador Y me dice Cuantos Cargadores Hay disponibles Si están todos Tomados Y que tiempo Le falta Para yo poder Calcular esto Y cargar mi vehículo O sea que Ellos han Reducido Considerablemente El tiempo De carga Y han instalado Más cargadores Para más servicios A estos vehículos Que ha sido Uno de los factores Más importantes Por lo cual Tesla Ha tomado El liderazgo En venta Y con lo que Tiene que ver Los vehículos Eléctricos En la parte de atrás Como podemos ver Esta es la configuración De cinco pasajeros Tengo dos asientos Al anden Tres atrás Tengo en esta área Lo que es Mi portabrazos En el cual Tengo aquí Dos portavasos Tengo uno En cada puerta En la parte de atrás Aquí tengo también Un gancho Si necesito Llevar mi ropa Luces LED Interior Techo panorámico Desde delante Hasta atrás Esto da una sensación Más grande De lo que el habitáculo es Se siente mucho Mucho más grande De lo que el habitáculo es Tengo en esta área Aquí Dos puertos USB Tipo C Para los pasajeros Si usted quiere cargar Sus Celulares Estables Para los niños Quien quiera ir aquí En la parte de atrás Esta configuración Viene Con El interior En negro Y lo podemos también configurar Con el interior Blanco Especificaciones Para este modelo Que estamos viendo aquí Precio inicial 52 mil dólares Y de ahí empiezan Las opciones Tenemos un rango De 303 millas Aproximadamente Con 455 caballos De fuerza Tenemos una transmisión De una velocidad Los vehículos eléctricos No utilizan Diferentes Cambios Sino que es un solo piñón Para llevar al vehículo Hacia su Máxima velocidad Tenemos un peso total De 4.500 libras Tenemos Esta configuración Es de 5 pasajeros Acompáñame a ver La hora La regular Vamos a conocer ahora La modelo Y Pero en su versión Long range O rango largo Que tenemos de diferencia Contra la versión anterior Tenemos aquí Primeramente Los aros Son diferentes Estos aros Nos ayudan A ser un poquito Más pequeños Aquella Usa aros 21 Tenemos aquí Que este es un aro Un poco más pequeño De nuevo Buscando darnos Más rango La misma cámara de seguridad En la parte del lado Cámara de seguridad En la parte de aquí Esto es estándar Que ustedes lo van a encontrar En todos los vehículos Nuestro manubrio Se abre de la siguiente manera Lo presiono aquí Como ella detecta Que el celular Como les mencioné ahorita Es la llave Ya ella sabe Que tiene que abrir Los retrovisores Y me quita El seguro de la puerta Como esta guagua No tiene El marco En esta parte de aquí Para que los cristales No se rompan Al abrirla Ella abre un poco El cristal Para sacar La presión De la cabina Y cuando ella cierra Entonces vuelve Y sube el cristal Como lo podemos ver En esta parte de aquí Como vimos En la versión anterior Esta es la versión De rango largo El cual implica Que la prioridad De este vehículo Es darnos más millas Por carga La diferencia Es aproximadamente De unas 30 millas O unos 45 O 50 kilómetros Tenemos en rango Tenemos la misma configuración No tenemos El taquimetro Y velocímetro En esta parte Sino que ahora Está montado En lo que tiene que ver Mi pantalla Tenemos dos cargadores Inalámbricos Como le volví a mencionar Nadie se queda En un Tesla Porque se le acabó La batería Sino que Cuando yo abro mi puerta Solamente le doy A este botón Si el vehículo muere Por cualquier razón alguna Sencillamente Yo solamente levanto Esta pequeña palanquita Que está aquí Y es una palanquita Mecánica El cual me permite Abrir Mi puerta Portavasos Dos Cuatro Tengo Mi descansa brazo En la parte de aquí En la parte de atrás Misma configuración Que vimos anteriormente Yo mido Seis pies Dos pulgadas Este asiento Está en una posición De manejo Aún Más para atrás De lo que debería estar Y aún me quedan Aproximadamente Dos pulgadas De espacio En un viaje largo Yo iría Más que bien Muy Sumamente cómodo En la parte de atrás A mí me encanta Este interior blanco Comparado a aquella versión No es un material Que es fácil De teñir Ya que Está diseñado Para que La tinta de los jeans El uso día a día Sea fácil de limpiar Y que no Los manche Y los dañe Eso fue algo Bien pensado Por ello Seguimos teniendo Nuestro Hangar aquí Luces LED En todo el interior Nuestro mismo techo Panorámico En la parte de arriba Y como pueden ver Nosotros tenemos Un set De asientos En la parte de atrás Vamos a ver Si yo quepo ahora La parte de atrás Acuérdense que yo le dije Que mido Seis pies Dos pulgadas Este pilar No me deja subir Mi cabeza Unos niños Irían cómodo aquí Yo Apenas Y no puedo cerrar Este Este asiento Sino que En Unos adolescentes Irían más que bien En esta parte de atrás Pero Un adulto O alguien alto Como yo Si me Miro para adelante Me queda Y si paso Hacia la parte de atrás Tengo cero espacio O sea que mi cabeza Choca Con el cristal De la parte de atrás En la parte de atrás Veo que los asientos Están en la posición En la posición parada Si necesito más espacio Porque Hice mi compra Solamente Tengo que presionar Estos botones En la parte de aquí Y ellos se van Para allá Si aún Estoy cargando Algo más largo Y necesito acostar Estos asientos Pues entonces Yo tengo dos botones Aquí Del cual Me permiten Mejor acceso Y yo puedo cargar Algo más largo Ojo El asiento No vuelve y sube Solamente Para acostarnos A que no sabías Que esta tapa Puede ir de dos formas O puede ir así Y me da Una superficie Más plana O la puedo cambiar Y Me da Algunas pulgadas más Si necesito poner aquí Maletas O algo que yo necesite Cuando abro esto Y remuevo Como podemos ver Tengo aquí Mi cargador Para la casa El cual Tesla Ahora Carga un poquito Más de dinero Antes venía incluido Pero este es el cargador Que yo puedo utilizar Para Cuando llego a una casa Ahí la tuvieron mi gente Tenemos las dos versiones Cual más le gustó Déjenos saber En la caja de comentarios Tenemos aquí 425 caballos Precio inicial 42 mil dólares Puedes subir más Dependiendo de las opciones Que le pongamos Configuración 7 pasajeros 5 No olvides suscribirte Déjame saber En la caja de comentarios Que otra cosa Te gustaría saber de ellos Hasta la próxima Bueno Bueno Bueno